A unos 35 minutos de Caracas se ubica uno de los seis centros de Proyecto Nodriza, una organización dedicada a brindar asistencia alimentaria, nutricional y psicosocial a madres embarazadas o lactantes en riesgo nutricional y a sus hijos hasta los 12 años. Todos éramos mamás y estábamos amamantando. Y nos dimos cuenta de lo que se sentía estar amamantando en un contexto donde no había leche, donde no había pañales, donde no había cómo tener alimentos y acceso y entonces es cuando se decide, bueno, hay que ayudar. Actualmente Proyecto Nodriza impulsa Mama Emprende, un programa piloto que esperan replicar en todos los centros y que surgió tras las dificultades planteadas por el COVID-19. El propósito es brindar herramientas para empoderar a las mujeres tras el primer año de maternidad. Contratamos a una persona que nos dio unos primeros talleres de lo que es ser un microemprendimiento y nos explicó todo el proceso, que no era lo que queríamos vender, sino era lo que se podía vender o lo que la gente quería comprar. Así, y utilizando materia prima que se encuentra en esta comunidad rural ubicada en las afueras de Caracas, surgió la idea de elaborar coquedamas, plantas ornamentales hechas con una técnica japonesa, una idea novedosa que no representa mayores dificultades logísticas y que les genera ingresos económicos a las participantes. Queremos que sea una cosa sustentable, queremos que sea un negocio que puedan llevar ellas solas. Cuando empezamos esto, la primera frase, la primera oración, el primer lo que yo pensé es queremos acompañarlas a que caminen solas. Nosotros queremos darles los insumos para que se paren en sus propios pies. Pero Mama Emprende va más allá de un producto elaborado con la mejor disposición tras una serie de talleres de formación. Pero nos ha ayudado a darnos identidad, nos ha ayudado a unirnos como grupo, nos ha ayudado a fortalecer las relaciones, nos ha enseñado a trabajar en equipo. El aprendizaje, los avances y la posibilidad de ayudar a otras mujeres en medio de una crisis multidimensional representa una satisfacción para las mujeres que con orgullo dirigen la organización, que empezó recibiendo donaciones de conocidos en otros países y que ahora cuenta con una estructura sólida. Para mí Nodriza, el proyecto de Nodriza, más allá de Mama Emprende, ha sido una revelación. Me ha hecho primero descubrir una realidad que no conocía, estar aquí con estas mujeres, aprender con ellas. De verdad eso nos llena de muchísimo orgullo porque siendo un proyecto que nace de la necesidad que nos hayamos consolidado en estos cuatro años que acabamos de cumplir y que sigamos creciendo además con esta visión de crear resiliencia en las mamás, en decirles yo estuve ahí y estoy aquí y te puedo ayudar, es invaluable. Una dedicación que con emoción agradecen las beneficiarias de la organización. Espectacular. Para mí ha sido, desde que empecé con Nodriza, ha sido todo, todo. Además de la capacitación laboral, en los últimos años más de 530 madres y 1.300 niños han resultado beneficiados por la organización, que ha ofrecido al menos 210.000 platos de alimentos en los comedores donde diariamente colaboran las Madres Nodriza. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas, Venezuela.